Lamentable, lamentable porque no solo no dan quórum en el recinto para sesionar, sino que tampoco están dando quórum en las comisiones, comentaba recién, que tampoco nos dan quórum para tratar el proyecto de cupo laboral Traba Trans. E ingresa un proyecto de tributaria y de presupuesto donde a los paranaenses se nos pide más ajuste, se nos pide pagar más en un ingreso de tributaria bastante complicado y resulta que no vienen a trabajar los concejales de Cambiemos. Nosotros además hoy presentábamos un proyecto de audiencia pública para el tratamiento del presupuesto 2019. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ampliar la democracia participativa. Esta es la gestión que nos quitó el presupuesto participativo, nos quitó la posibilidad del Consejo Municipal de la Mujer, nos vetó que los paranaenses formemos parte del órgano de control en el SITU. Entonces, ante ese recorte en la participación popular en el Estado, nosotros queremos una audiencia pública donde los paranaenses y las paranaenses podamos discutir qué presupuesto del 2019 queremos. Lamentablemente no vinieron a la sesión, se acaba de caer la segunda parte de la decimoséptima sesión ordinaria y esto de alguna manera refleja una fuerte crisis institucional y política en la Municipalidad de Paraná que nosotros venimos manifestando hace aproximadamente más de dos meses.